y lo que es esta colonia que les aseguro que muchísima muchísima gente no saben que existía y la neblina bien bajita ahí las nubes no imagínense dónde andamos buenos días buenas tardes a la hora que se encuentren viendo este vídeo miren cómo están las lluvias por acá en Tijuana ya saben yo soy conmigo gran por ahí les andamos mostrando un poquito más que nada de lo que de lo que deja las lluvias ahorita aquí en Tijuana y pues en esta ocasión por ahí les grabé en los visitos pasados lo que es una zona de lo que es el ojo de agua ahí en Tijuana y ahorita nos dirigimos a grabar lo que es una colonia que se llama el Encinal que es el Encinal está a un lado del altiplano ahí atrasito hay una colonia que se llama Rincón del Oro que les aseguro que mucha gente aquí en Tijuana y en todo México que han dado por aquí en Tijuana nunca en su día ni por el mundo la hacen que existe no voy a mostrarles esa pequeña colonia es una colonia rural me voy a atrever a meterme ahorita en lo que es esta lluvia para ver si podemos entrar y salir más que nada de lo que son ese tipo de colonias por ahí les anduve mostrando otras colonias rurales de aquí de Tijuana en la lluvia ya saben que andamos con los videitos ahorita de la ruta de las vueltas de todo esto lo que es Tijuana poderles mostrar un poquito que es Tijuana o mostrarles la otra cara de Tijuana porque Tijuana es muy bonito la verdad y esas partes para mí también están bonitas la verdad sinceramente me gusta mucho andar en ese tipo de partes comparto un gusto por andar en ese tipo de partes si yo pudiera vivir en un rancho yo lo hiciera vivir siempre lo he tenido ahora sí que he pensado en el corazón de que algún día yo pudiera por ahí estuvimos viviendo un tiempo en un ranchito en un pueblo más que nada y pues siempre nos quedamos con las ganas de vivir en ese tipo de partes muy tranquila es por eso que me gusta mucho recorrerles estas zonas de Tijuana estas zonas que no graban estas zonas que no se mete mucha gente a grabarlas y pues yo comparto un gusto me imagino con las personas que me miran por eso es que hacemos esta labor vamos a dirigirnos ahí hasta esa esa colonia y voy a ver si les puedo mostrar lo que es el altiplano y lo que es esa colonia también pero Rincón del Oro les aseguro quédense por ahí viendo mis videitos les aseguro que muchas personitas no lo conocen ahí les va a ver si me deja grabar el acceso aquí el camión ese que traemos ahí enfrente pero detrás de este cerro se encuentra lo que es el el altiplano es muy conocido aquí en Tijuana y aquí a mano derecha en esta partecita hay una pequeña bajadita miren esta es el altiplano esta es la pequeña bajadita y aquí a un ladito los divide lo que son estos puertos ahí está vaya agarras al altiplano y para acá agarras para lo que es el encinal pero voy a mostrarles un poquito el encinal también pero voy a mostrarles más que nada esa colonia lo que es el Rincón del Oro si puedo la verdad sinceramente entrar para allá voy a entrar si no me voy a regresar porque pues también está está cabrón oigan por aquí está pavimentado todo bien pero ahorita me voy a bajar a una parte donde es pura terracería y ahí la neta pues que Dios nos proteja no más que nada miren andamos en los puros cerros de aquí de Tijuana por ahí les ando grabando todo el cerrerío de aquí de Tijuana no esos videos anteriores para mi gusto pues me gustaron mucho no sé si si pudieron apreciar ahí todo lo que todo lo que anduvimos grabando espero hayan mirado el video y si no si están mirando este video yo los invito los invito a que a que a que miren observen más o menos lo que andamos grabando por ahí no y aprovechando más que nada el tiempo de lluvia para que las personitas saben que oigan más sorprendido estoy miren este pedacito pues si obviamente a lo mejor no está no está pavimentado miren ahí si se fijan pero estoy más sorprendido hijo cuánto tiempo tienen que pavimentaron aquí güey apenas abrieron hace una semana verdad que sí hace un año andaba por acá por estos lados y aquella parte si estaba y aquí se hacía un desmadre pero ese desmadre ya está pavimentado ahí también ya está pavimentado nomás porque se vino del cerro no pues que el arquitecto no dejó la cuneta si güey por ahí se va al agua para la farmacia y a la tienda ese ya me le puse acá no le dijiste le platicaste esto que iba a pasar pero te digo una cosa es un avance muy grande porque ni el ni el altiplano tiene lo que tienen ustedes aquí en la entrada vamos a se mete el agua para adentro hijo ahorita si pueden pasar los carros pero anteriormente pasaban los carros por aquí en este tiempo de lluvia si güey si pasaban pero ya se cuenta los que viven aquí no más si ya conocen pues gente de visita no puede venir para acá no saben cómo está el show porque el carro se va completo oye hijo y allá en la parte de atrás tú conoces la parte de atrás que se llama el rincón del oro si hay acceso ahorita para allá o está muy cabrón está lodosa está más fácil porque es pura piedra está más dura quieres mandar un saludo ahí para tu familia o para que te miren no no me están viendo de todos modos me encuentro bien loco en la pinche calle van a ir ah un saludazo para acá para el chavo que anda echándole ganas ahí no tú trabajas aquí en la tienda o qué las dos pero la noche ya no está acá órale lo bueno que le echas ganando por ahí mostrándoles un poquito aquí a las personas lo que es aquí el encinal aquí en Tijuana muchísimas gracias de antemano ahí te agradezco nos vemos por ahí está el testimonio del muchacho y pues sorprendido sorprendido yo ¿por qué? porque estaba pavimentada todas estas calles no estaban pavimentadas es la entrada es la entrada pero no le hace todas estas personas que agarraron en aquellos años se rayaron se rayaron y aquí empieza ya el pedazo de terracería que es para donde yo les voy a mostrar voy a entrar para allá para el lado del rincón del oro miren cómo están las casas aquí pegadita a los cerros miren mucha gente si dice ay Tijuana está está feo porque hay muchos cerros señores Tijuana está muy bonito lo que pasa que no hay mucho crecimiento y la verdad ya la gente pues opta por por vivir miren este tipo de parte pues que les queda no más que nada y créanme créanme que no son nada baratos los terrenos para acá si corres con suerte te agarras un terrenito de unos 20 25 mil dólares pero barato barato no son como ven otra sonita espero les guste espero les gusta esta ruteada estos recorridos que damos no nada más por ahí les ruteaba yo al principio lo que es la ciudad céntrica y pues en esta ocasión nos va a tocar venir a a grabarles acá donde quiero mostrarles no más que nada el rincón del oro como ven por ahí el muchacho hablando un poco de la problemática ahí de la de la de la bajada no más que nada pero yo sinceramente a como yo conocía como estaba antes pues para mí es un gusto ver que ya está pavimentado obviamente esas piedras y esa tierra pues se deslava de lo que son los cerros imagínense los cerros aquí bien pegaditos a lo que es la colonia esta no más que nada yo no sé si pelarían el cerro este cuando recién vendieron estos terrenos o ya estaba así y por ahí platicaron hace muchos años también que por aquí según a lo que yo escuché por aquí iban a hacer una línea internacional no me crean a mí fue cosa de las personas que viven por acá por este lado que también tenía una hermana yo que tenía un terrenito por acá y ya lo vendieron hace por ahí añitos por ahí hace mucho tiempo anduvimos por acá andando la vuelta y ahorita es más que nada el mostrarles que a pesar de que no ha parado la lluvia pues aquí la gente sigue normal no miren qué chiquita está ese terreno qué chiquita está esa casa herrerías carnicería aquí hay de todo y ahorita vamos a andar allá atrás del cerro aquel nosotros vamos hasta allá hasta atrás para que conozcan por ahí la colonia discúlpeme si me oyen ronco mormado pero pues es que no hemos andado muy bien que digamos de la garganta y aparte pues hemos andado grabando mucho en la lluvia ahorita aprovechando lo que es la lluvia y este es otro tramo otro pedazo de Tijuana que quería mostrarles por ahí vamos a ir a mostrarles el rincón del oro y pues que chequen más o menos qué tipo de colonia es y para que la conozcan porque yo les aseguro que ni aquí muchísima gente aquí en Tijuana ni aquí este pedazo donde ando de esta colonia se han metido ni siquiera según que existe como está el cerrito hasta el muchacho aquí miren del rapi por acá por estos lados imagínense como ando de la garganta miren la casa que está allá arriba ahorita se las voy a mostrar ahí de de cerquitas lo que son las caseronas esas imagínense oigan si no pensara la gente o dijera a lo mejor en unos 50 años va a ser diferente aquí ustedes creen que se animaron a hacer ese tipo de construcciones por acá por estos lados lo dudo pero por nada y no para la lluvia no para no para no para de de llover de 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 noche día y noche y pues ahí está miren pegado a los cerros acá andamos miren pobrecita la camioneta no está es parte de es parte de lo que vengo haciendo es parte de vamos a ver si pasamos por aquí por mi paso el muchacho este del bocán les comento por ahí que es parte de lo que venimos haciendo es parte de un gusto mío y pues yo se los comparto a ustedes más que nada no es un gusto mío de de grabar este tipo de colonias y pues para mi también es un es un gusto compartirles un poco de Tijuana un poco de su esencia un poco de sus cerritos por ahí y sus montañas les voy a mostrar unas casitas que están ahí arriba del cerro para que se den una idea allá arriba vamos a ver es pura pura terracería les puedo decir que hacerse las muy largas yo creo una media hora así a vuelta de rueda calmadón y vamos recio de lo que es aquí bueno lo bueno que no nos deja bajo la la camionetita y por aquí andamos miren si han andado por acá por estos lados o han vivido algunas personas de por allá que ya no se encuentran aquí que están en el sur y pues por ahí les comenté que yo les aseguro que más de una o mil o diez mil o veinte mil o quince mil personas les aseguro que no sabían que existía esta colonia aquí en Tijuana ahí van las casitas arriba del cerro y pues ahí él se entra ese por ahí se quedó o ahí lo dejen yo creo porque no voy a subir por allá me voy a animar a meterme a esta tracción no sé si esto ya sea parte del rincón del oro me imagino que sí y pues espero de regreso no vaya igual porque es pura subidita y pues por ahí les voy a venir grabando también cuando regrese para que vean un poquito de lo que es estas miren aquí está muy feo pero bueno ya andamos aquí ya andamos más centrados ay la madre me pegué con un con un muro creo que aquí es la colonia miren aquí es la colonia Rincón del Oro y para que se den una idea más o menos de que hay un ranchito miren hay un ranchito y allá pegadito de que lado pues corre lo que es la línea te vas por ese sendero y corres lo que es la línea y por acá por acá es la colonia que quiero mostrar muy feo la verdad sinceramente me dan ganas de regresarme pero pues ya andamos aquí vamos a meternos de una vez como ven este es Rincón del Oro en Tijuana imagínense donde están las casas aquí pegadita a los cerros esto es lo que quiero mostrarles me voy a bajar poquito para mostrarles desde aquí para que vamos a arriesgarnos más ahí está miren Rincón del Oro Rincón del Oro en Tijuana está bien bien durando que lo veo con la delante ahí irritadona miren ando aquí arriba de los cerros ahí está miren Rincón del Oro en Tijuana otra colonia pegada a los cerros y de aquel lado está el cruce fronterizo ¿eh? ¿a qué lado pasas el cerro y por ahí cruzan las personas para Estados Unidos como ven esos son ranchos aquí aledaños por ahí tienen caballos ahí en el rancho y pues ahí en la parte de arriba también miren ahí en la parte de arriba hasta allá van las casas nomás para que se den una idea no es mentira ¿no? aquí andamos grabándoles grabándoles un poco de Tijuana un poco de lo que es esta colonia que les aseguro que muchísima muchísima gente no sabe que existía bien escondida bien alejada pero vive gente da de no creerse ¿no? muchas de las veces nos centramos en lo en lo céntrico y no sabemos que existen este tipo de colonias me recuerdan a los ranchos alejados pero con casas pequeñas ¿no? no son los terrenos muy este está grande este terreno está de periodo unos 16 metros mide de frente por unos 12 de largo más o menos pero ahí está y para acá ni gente ni bueno pues ahorita está lloviendo pero pues ni personitas casi y la neblina bien bajita ahí las nubes ¿no? imagínense donde andamos y por ahí entramos también de ahí de aquí es donde viene la expedition aquella ahí es donde donde subimos ya me voy a regresar por ahí ya les mostré aquí pues le preguntamos un muchacho también cuando entramos y me voy a regresar ya de aquí pienso que que esto es lo que les quería mostrar más o menos que se dieran una idea para que que si Tijuana si es inmensamente grande miren que buena casa está allá de que lado miren para que vean digo la gente invierte aquí ¿por qué? porque le sale más barato porque con el presupuesto de 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 dos millones perdón de dos millones de pesos que van a pagar por otros lados pues invierten 20 mil 30 mil o 40 mil dolaritos depende si está más grande y pues construyen ya su casota con con el dinero que iban a pagar pero pues la neta para entrar y salir de aquí pues no está fácil ¿no? y si tienes un buen carro pues date una idea ahí que te lo vas a acabar de la suspensión miren está miren rincón del oro ahí para que le echen una una vueltecita rincón del oro aquí aquí ya pelaron miren para para construir ahí está está de está de no creerse ¿no? donde donde construye la gente aquí pero pues ahí está ahí está miren cómo está la la subida aquí vamos a pasar aquí aquí vamos a dejar la la suspensión ya está llenando sus tambos del agua de ahí de la misma lluvia con lo que cae ahí tienen los tambos miren cómo está aquí esta esta parte miren hasta negocios locales ahí miren la gente pensando más que nada a un futuro ahorita ya calma un poquito la lluvia y pues ahí está miren créanme que hay sus buenas construcciones de material también muchas de las veces hay construcciones aquí de material que que ni siquiera las tienen las colonias céntricas de por allá miren esa construcción que está ahí arriba por ejemplo ahí se las voy a mostrar miren súper grandísimo ustedes creen que que van a venir a invertir de de la nada aquí a esta zona aquí metieron dos trailers y créanme que en estas colonias también rentan hay gente que renta porque pues no tiene dónde vivir o gente que va llegando del sur que no no conoce bien tijuana que la renta se les hace muy cara por allá entre que y pues aquí en cuanto les pueden rentar unos mil mil pesos mil doscientos mil quinientos la verdad no sé o muchas personas por ejemplo como el muchachito ese que que miramos en en los dos videitos ahí pasados que miren para allá para arriba miren que buena casa allá también miren para que vean o sea miren la construcción esa chulada y baja y baja les comento ahí al muchacho que miramos ahí por ahí que nos dijo que era de guerrero no que era deportado y que que le prestaban el terreno y él tenía ahí sus cuartos de madrid y pues el muchacho viviendo ahí pues obviamente para no pagar renta por ahí ahí está miren este es el rincón del oro aquí en Tijuana y pegadito no sé si en cual glorieta si en la que está allá más delantito ya pertenece a lo que es el encinal son dos colonias muy pegadas pero me voy por acá porque este este pedacito pues ya ya lo conozco por ahí hay un abarrote miren el pedacito ya lo conocí por aquí por aquí subió miren ahí está un 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 y allá arriba las casas miren como bueno otra zona rural otra zona que compartir si creo que de esa glorieta para acá se llama así y de la glorieta para allá se llama el encinal otra rutita más que nos aventamos aquí en la ciudad y pues retomando los videitos por ahí que es lo que nos gusta no pues muchas de las veces también por acá es un gasto también de 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 andar gastando gasolina también es un riesgo y pues es parte de no ya nos toca es trabajo de uno ya es lo que hacemos y pues no nos toca más que compartir compartir un poquito con ustedes miren ahí viene el muchacho del del Uber que les mostré hace ratito aquí está ahí abajo ahí se había quedado todo no sé pero pues aquí venimos miren y pues yo creo que por aquí les vamos a despedir el videito este espero les haya gustado espero se hayan quedado hasta el final y pues espero que les estén gustando también los videitos miren les voy a mostrar de aquí la casa que les mostré ya que no se las alcancé a enfocar imagínense esa construcción de tres pisos aquí en los cerritos imagínense si no si no estuviera bien la inversión pues para que la van a hacer todos sabemos que aquí en tijuana si empiezan las las zonas rurales las colonias y terminan pavimentadas y termina creciendo en infraestructura en negocios y termina creciendo también el costo de lo que de lo que de lo que te vale un terrenito de estos a final de cuenta y pues para no hacerse lo ya más largo si no encantada muchísimas gracias de antemano ya se las saben yo los invito a suscribirse a darle un like a compartir a todas esas personitas que nos están viendo por primera vez no les cuesta nada por ahí suscribirse y pues apoyarnos un poco para poder seguir creciendo mi canal en esta plataforma que ya les comento por ahí en la mayoría de mis videos que no es tan fácil no por ahí ya tenemos siemprecito grabando y echando la gana si ya se las saben yo soy su amigo abran y nos vemos en un nuevo próximo video y y y y y y y y Gracias.